Bueno chicos, chicas, este sí que os gusta, porque este es muy socorrido, este se utiliza en todas las coreografías y a vosotros os gusta mucho. Vamos a hacer la V, primero no vamos a meter brazos, aquí podemos meter muchos brazos y queda muy bonito, pero vamos a empezar primero a enseñaros los pasos, es una V, entonces los pasos se abren primero lo vamos a hacer a cámara venta, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, pero sí, vamos a empezar, recordad como se empezaba a contar 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, abro, abro, cierro, cierro, abro, abro, una V, ¿de acuerdo? 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4 4, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Bueno, esta es la V, pero también la podemos transformar en una A, ¿de acuerdo? En una A, haciendo la V hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y además la V, también podemos hacerla en giro, en el cone, lo hemos hecho muchas veces. Vamos a ver si sale en giro. 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4. Muy bien, chicos. Hoy ya tenemos la chica. Ahora, otro paso muy chulo, muy bonito. Vamos a hacer la viña, que os gusta. Primero os lo voy a describir paso a paso. Vamos. La viña, empezamos, yo voy a empezar hacia la izquierda para que vosotros lo hagáis hacia la derecha. Bueno, es muy sencillo. Tiempo 1. Abro, cruzo por detrás, abro, cierro. Abro, cruzo por detrás, abro, cierro. En tiempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues vamos a hacerlo marcando los tiempos, ¿de acuerdo? Primero, recordad que empezamos. 1, 2, 3, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Podemos las palmadas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y podemos hacerlo en giro también. Bien, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Que me mareo. Bueno, este es fácil y además os gusta mucho. Y además en cada uno de los extremos de la viña podemos hacer otra figura, otro paso. Por ejemplo, a ver si me sale una V. Esperaros, vamos a empezar. 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pues nada. Ya empezamos con el último paso de la segunda entrega. Este paso ya es más dificultoso. A los mayores les sale, pero es un poquito más difícil. Es un paso en salto. O un paso lateral. Se escribe LUNGE y se le dice LANCHE. ¿De acuerdo? Vamos, lo voy a hacer despacio. Sería alargar el pie, cambiar en salto. Es un poquito más difícil. ¿De acuerdo? Vamos a intentarlo al ritmo. ¿De acuerdo? Venga, empezamos. 1, 2, 3, y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y... Podemos hacerlo en movimiento también, ¿eh? Podemos hacerlo en movimiento.